En ti hay libertad, hay libertad en tu nombre, hay libertad Señor, porque no me cansaré de amarte Señor, de que te sientes Señor con el santo, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Oh Señor, gracias por ese cúbilo, gracias por la paz, por el perdón, por la alegría, gracias por tu amor Señor. Te damos gracias, gracias Señor, por la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, por la cual nos has hecho salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Aleluya. 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 Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón Como el que va con nosotros, la nombre de Jehová, celebrando su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su gloria, la alegría de Israel, el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán los oídos que nosotros oirán El cujo saltará, el cujo levantará, la lengua de los mundos que hablará Él es el poderoso de Israel ¡Aleluya! 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 En conservation, caenas una vieja ¡Aleluya! 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 ¡Oh Dios hoy tendrá! ¡U oh! ¡U oh! ¡U oh! ¡U o oh! ¡Hemancha! ¡Hancha! ¡Espor! ¿En la tierra que entramos juntos celebratedos Lo que se llama en el cielo, cantamos en la tierra Lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Lo que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, cantorero Que vive para siempre, hacemos la fiesta Hoy hacemos una fiesta Y nos rebranzamos, nos lo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, nos gritamos Oh, 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 oh Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy pensamos, nos lo celebramos Oh, 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 oh Fiesta, hoy hacemos una fiesta Con la tierra cantamos, juntos, nos gritamos Oh, 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 oh Aleluya Aleluya ¡Que vive! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta ¿Por qué hacemos fiesta ¿Por qué hacemos fiesta? 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 Fiesta, 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 hoy hacemos una fiesta, unidos hoy lanzamos, juntos celebramos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos brindamos, oh, 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 aleluya, nos gozamos en el Señor, porque tu presencia está aquí con nosotros, gracias por tu amor, por tu redención, porque nos perdonaste, nos deseo vivir. Yo me gozo la presencia del Señor, porque tu eres digno de toda gloria, de toda honra, tu eres mi roca, mi fortaleza.